¡Suscríbete al canal! Música de ascensor, consistente en derrotarlo después de activar todos los orbes de armonía Es un logro que haremos mucho más fácil si disponemos de cazadores de demonios en el grupo Ya que podrán planear para cogerlos sin problemas En cuanto Talok comience la fase 2 al 30% de vida y comience a bajar el ascensor Deberán pasar por el hueco e ir planeando para coger todos los orbes El resto de la banda continuará en combate normal y una vez bajemos miraremos hacia arriba Si no vemos ningún orbe conseguiremos el logro Pero si nos falta, aunque sea uno, fallaremos el logro Hay que cerciorarse bien de tenerlos todos cogidos Y logro completado una vez muera Talok El segundo logro de la banda lo realizaremos contra madre Llamado control parental En el que deberemos derrotarla después de introducir su contraseña secreta Bien, para este logro, una vez comencemos el encuentro Deberemos designar dos grupos De uno o dos DPS y un sanador Que pasarán a la sala 2 y otro a la sala 3 Una vez limpien las copias Con esto ya situados en sus puestos Veremos en la pared que sale fuego Unos pulsadores que serán los necesarios para el logro Para ello, deberemos averiguar la secuencia de salas Ya que pueden ser la sala 1, 2 y 3 en ese orden O salas 2, 3 y 1 En cualquier orden aleatorio sin repetirse salas El caso es que adivinaremos cuál es Porque al pulsar una sala Si el interruptor parpadea y se vuelve oscuro Será la secuencia idónea Pero si no se vuelve oscuro será la errónea En nuestro caso, como vemos, probamos la sala 1 Y no se oscurece Probamos la sala 3 y se oscurece Así que ya tenemos el primer dígito de la secuencia Al no repetirse, lo siguiente será sala 1 o sala 2 Así que vamos probando Al probar sala 2, esta no se oscureció Por lo que se reinicia la cuenta Volvemos a activar la sala 3 Y en este caso activamos la sala 1 Y se oscurece Y ya solo quedaría pulsar la sala 2 En este vídeo, por ejemplo, sería sala 3, sala 1 y sala 2 Al estar los tres pulsadores oscurecidos Ya tendremos el requisito del logro Y solo nos quedará acabar con ella para conseguirlo La secuencia siempre será aleatoria Pero al no repetirse salas Se reduce a muy pocas combinaciones Continuamos con Zekboth y su logro asociado ¿Qué hay en la caja? Consistente en derrotarle Tras exponer la caja de puzles de Yogg-Saron A la proyección de Yogg-Saron Obviamente necesitaremos que al menos un jugador Tenga el juguete de arqueología Caja de puzles de Yogg-Saron Para poder realizarlo En este caso, haremos el encuentro de forma normal Hasta llegar a la fase de Yogg-Saron En esa fase, deberemos usar el juguete de la caja de puzles Y esta saldrá en la zona de combate Y en cuanto un jugador sea marcado por engaño turbio Intentará dejar el zonal bajo el juguete Al pasar un poco de tiempo Esta se cargará de energía de las sombras Y comenzará a lanzar periódicamente impactos de daño de las sombras Sobre la zona de combate Que obviamente deberemos esquivar Una vez derrotado con esta habilidad nueva Obtendremos el logro Continuamos con el encuentro contra Vectis Y en logro, ahora tenemos Mala Sangre Que pedirá derrotarlo Tras infectar a la matriarca de guerra Rakali Con bomba de patógeno Previamente, una vez limpio Vectis Agarraremos a la matriarca de guerra Rakali Situada en las escaleras antes de entrar a Vectis Y la mantendrá un tanque alejada de la banda Comenzaremos el encuentro de forma normal Hasta que entre Vectis en la primera interfase de licuar En ese momento, tras aparecer las primeras bombas de peste Situaremos a la matriarca de guerra Rakali Encima del zonal Y tras detonar, quedará infectada Y acabaremos con ella Una vez muerta, solo nos queda ocuparnos de Vectis Para recibir este logro Seguimos con el siguiente encuentro periférico Con el devorador Fétido Y su logro vapuleado sin piedad Para el que deberemos acabar con él Después de que todos los jugadores hayan sido golpeados por vapuleo terrible Al menos una vez en el combate Es un logro muy sencillo Que haremos al principio Sin siquiera pegarle Ya que si baja del 50% Sus vapuleos pueden matar Marcaremos dos zonas E iremos acercando a cada jugador Para que reciba el vapuleo terrible A ser posible con una reducción de daño Hay que puntualizar que tiene que recibir daño de esa habilidad Por lo que las inmunidades no contarán Y harán que falle el logro Una vez que comprobemos que todos los jugadores han recibido daño Acabaremos con devorador Fétido Y ganaremos este logro Llegados al medio de la sala En el encuentro contra azul Tenemos su logro maestro del perímetro Para el que deberemos derrotarlo Sin que ningún jugador entre en el anillo interior de la puerta del olvido Es decir, que nadie entre en la zona central Que se abre para ir a Mitrax Es un logro muy sencillo Pero requerirá que tengamos unos cuantos DPS a distancia Se marcará una zona desde la que pegarán todos los DPS a distancia Y el resto se ocuparán de los enemigos extra Es decir, tanques y melés En este caso, las mascotas sí podrán pegar azul Pero cualquier jugador que entre en el perímetro Romperá el logro Que podremos tenerlo en seguimiento para comprobarlo Una vez llega al 40% Deberemos de tener mucho cuidado De que cuando haga deseo de muerte y se disipe Aparecerán los pequeños esbirros de azul Y si no los controlamos Nos meterán en miedo Y puede que al huir Entremos en el centro de la sala Rompiendo el logro Si controlamos esto bien Y nadie entra Obtendremos el logro al derrotar a azul Vamos llegando a los últimos encuentros Contra Mitrax Y el logro quizás más pesado de la banda Llamado Crisis Existencial Consistente en acabar con él Sin que ningún jugador toque un fragmento de existencia Generado por otro jugador Básicamente, sólo podrás recoger Los orbes generados por ti Y podremos sacar el seguimiento Para ver si se rompe Aquí, obviamente, la mejor estrategia Es coger posiciones fijas Y no moverse de ahí Estando todos separados El único daño que quizás recibamos Al no movernos Será ola de obliteración Pero en este modo normal Su daño es bastante reducido Y se podrá curar sin problemas Como apunte al igual que en el logro de azul Las mascotas no contaban para el logro Aquí sí lo harán Y prácticamente cualquier mascota Que pase por un orbe Romperá el logro Así que aconsejamos Que nadie vaya en una especialización Con mascotas O que nadie saque ninguna Es muy pesado de hacer Pero si controlamos los orbes cercanos Y ante la duda no cogemos ninguno Deberíamos de poder completar el logro Y vamos con el último encuentro Contra Goon Y el logro doble finta Que pedirá derrotarlo Sin que se mueva ningún jugador Mientras sostiene una matriz de poder También podremos sacar el seguimiento Aquí para ver si fallamos o no Básicamente, el logro consiste En formar un par de grupos De dos o tres jugadores Que se dedicarán a hacer los pasillos Sin moverse cuando les cae el orbe Lo tienen y lo sueltan En este caso, uno lo cogerá Y verá la distancia máxima de lanzamiento Lo lanzará Y hará lo mismo con otro Y así hasta llevarlo al final No podrá moverse mientras le cae Y hasta que lo obtenga el otro jugador Ya que este logro fácilmente se rompe Este proceso es lento E implica que ambas fases Se alargarán bastante en el tiempo Acumulándose al menos en la primera fase Muchos enemigos extra Y en la segunda muchas marcas de sangre Aún así no es complicado el logro Pero se hace bastante pesado Si conseguimos hacer los pasillos bien Y terminamos acabando con Goon Obtendremos este logro final Y seremos recompensados Con la montura Tragadón sangriento para todos Y gloria del asaltante de Uldir Completado Esperamos que os haya servido de ayuda A esta guía De cómo hacerlos de forma fácil y sencilla Y cualquier duda que tengáis Sobre cualquier logro Ponedlo en los comentarios Que responderemos lo antes posible Y recuerda que si queréis estar pendientes De más vídeos de este tipo No olvides suscribirte al canal Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal